Es muy bueno que le haga siempre el área de deporte porque mostra un poco a los chicos que están haciendo todos los domingos la competencia. Bien, ¿cómo son las prácticas? ¿Cómo se desarrolla? Mira, las prácticas es todos los días, de lunes a sábado, a la tarde, y en distintos lugares. Te entrenamos mucho en Cabrera, en el rulo ese, en el puente, ¿viste? Pasando, porque estamos trabajando mucho en la montaña, entonces como no tenemos llano, tenemos que, forzadamente tenemos que ir ahí. Bien, este grupo Alberto Agüero, ¿de qué se trata? ¿Cómo se desarrollan las actividades? No, mira, nosotros hacemos carrera en montaña y carrera en llano, y también tenemos un lanzamiento, que hace el lanzamiento de balas. ¿Se llama atletismo? Sí, atletismo, sí. Y nosotros, por suerte, tenemos un campeón argentino que va a hacer una demostración esta tarde acá, una exhibición. Es mi hijo, es Jonathan Agüero. No está, no está todavía. Bien. Bueno, ¿y cómo, qué es lo que primero se viene ahora, qué actividad se viene luego de esta demo para este grupo? Bueno, nosotros tenemos ya previsto y confirmado un campeonato que empieza el domingo que viene en la Serranita, es toda montaña. Y no paran las actividades durante todo el año, ¿no? Es todo el año, sí. Cuando nosotros paramos es cuando está la pretemporada, así que seguimos todo el año. Bueno, es muy lindo porque tengo un grupo de 50, acá hay algunos nomás, un grupo de 50 y, bueno, gente... ¿Cómo se manejan, cómo son las inscripciones, cómo se reúnen semanalmente, a qué horarios? No, nosotros acá de las 20 horas en adelante, hasta las 10, y, bueno, el tema de... Representamos al grupo, uno más, tenemos una ayuda, a veces una ayuda también de la municipalidad, es importante, hay algunos integrantes del grupo, en el caso mío. ¿Hay gente que se puede inscribir y a dónde lo hace? Y lo hacen directamente en la calle. Ah, acá, decimos en el grupo, acá tenés que venir a hablar conmigo nomás a las 20 horas y ya está. ¿Todos los días? Todos los días tenemos nosotros, sí. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, sí. Entonces, nos llegamos al poli si nos queremos inscribir para este grupo, de lunes a viernes a partir de las 20 horas. ¿Es gratis? Sí, gratis. Es gratis, sí. Bien. ¿Y sponsor, cómo se manejan económicamente ustedes para moverse? Bueno, mirá, el sponsor tenemos nosotros en este momento, algo cotagro, si lo observa, después tenemos, cada uno se paga su gasto, ¿me entiendes? Y bueno, el sponsor que tenemos era para ayudarlos a comprar las camisetas y, bueno, todo se trabaja. Acá tanto hacemos un evento para recabar de fondo y así los manejamos. Hablaste recién del campeón provincial. Campeón nacional. ¿Qué actividad hace para el día de hoy? Bueno, hoy va a ser nada más que exhibición de jabalina. Es campeón provincial en bala, en disco y ahora su campeón dos veces de argentino y, bueno, el campeón argentino por suerte también. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ustedes.